Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, no, para que vean Mi caliente está adornando para su fiesta más popular Con caña dulce, mela, hotel, vela, baila, te amanece Habrá corrida de cosquí por la noche, fiesta y rumba En Cali, mira, se sabe gozar En Cali, mira, se sabe gozar De día su sol ardiente hace que mi calice caliente De noche en sus gallecitas con cuarolitos en mentolitas Afinen en las orejitas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la santa, vamos a Juanchito esa remaja Con santa de aquí, con mucho maní A ver quién me ayuda aquí Con santa de aquí, con mucho maní El Corito Oiga mi nevera, vengase a Cali para que vean Oiga mi nevera, voce la feria para que vean Oiga mi nevera, voce la feria para que vean Oiga mi nevera, voce la feria para que vean Oiga mi nevera, voce la feria para que vean Oiga mi nevera, voce la feria para que vean Oiga mi nevera, vengase a Cali para que vean Vaya despacito, si ya va prendido, si va manejando, se mete en un lío Desde aquí te digo, ya está amanecido, y después descanse, vaya, se va a hacer Oiga mi nevera, vengase a Cali para que vean Oiga mi nevera, use la feria para que vean Banda la mano arriba a todo el mundo Oiga mi nevera, vengase a Cali para que vean Oiga mi nevera, use la feria para que vean Que, 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 que Quería, quise pegar queriendo, compañero Quería que te cantara, que le te canto y te cantaré Después que pasa la feria, la rumba sigue como es Y así queda demostrado, y aquí queda comprobado Que la mujer es de Cali, como soy, que eres sabrosuda Ay, como goza, salsa ¿Por qué será? Porque puede irte sin duda Que la mujer es de Cali, que eres sabrosuda Calsa Porque mueve la cintura Moviendo la cintura, cintura Megrura, cintura Y así queda comprobado ¡Gracias!